¿Cuántos necesitan? Son unos cobardes, cobardes. Me voy a entrar a mi casa y me voy a pasar así. Que te tires tú, tírate todo. ¿Por qué tienes una puta? ¿Qué? ¿Me van a matar? ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Mirate al suelo! ¡Mirate al suelo! ¡Mirate al suelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Mirate al suelo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ay, madre! a ver cómo le van a detener ay, ay, ay uy, el coche el pedo, el del papá es escaso caramba 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 ¡Caralí! ¡Qué sanjero hombre!